Bueno, buen día. Gracias a la cámara por este espacio, porque la verdad que para todo lo que estamos en este ecosistema es tremendamente importante. Yo soy Pablo Siervoski, soy de Mendoza, soy ingeniero civil, llevo más de 30 años en la construcción, desde los 13 que arranqué, como muchos de ustedes de acá. Tengo empresa constructora, hago desarrollo inmobiliario, y esto que les comento a veces para qué, para que sepan que entiendo exactamente los dolores que tenemos en la industria, que tienen ustedes día a día. Con lo cual entendimos que teníamos que mejorar y digitalizar procesos. ¿Para qué? Para tener datos fidedignos, para poder tener una mejor calidad de vida dentro de la empresa. La construcción es la industria más triste que hay de todas las industrias, la gente está triste en serio. ¿Por qué? Porque fracasamos con todo lo que hacemos, todo nos sale mal. Entonces necesitamos mejores datos para poder tomar mejores decisiones, que estemos todos mejores, y principalmente también para mejorar la rentabilidad. Con eso entendimos nosotros que la industria nuestra es la menos digitalizada y es la más ineficiente. Y básicamente, no estar digitalizado es lo que nos genera la ineficiencia. Estas tres empresas fueron exitosas por algo que es tremendamente importante y nos pega a nosotros, que básicamente es la logística. Ellos desarrollaron y son tremendamente eficientes en la logística, donde pueden saber cada cosa que trasladan en cada momento y el cliente también lo sabe, todos lo saben. Tuvimos una reunión con una cámara empresaria en San Juan, que fueron 40 empresarios. Les hicimos preguntas, 20 respondieron y esto fue lo que contestaron. Preguntamos, ¿cuántos pedidos hacen por obra por semana? Y la respuesta fue esta. Promedio fueron 7 pedidos por obra por semana. Las empresas tenían un promedio de 5 obras en general las que estaban contestando. Entonces cuando hacemos este multiplicador, 7 pedidos por semana, y cada pedido se explota, si hacemos un pedido con 10 ítems, se puede explotar en un envío o en 10 envíos, dependiendo de la cantidad de proveedores. Tomamos una media de 3, eso nos hace que tengamos 105 envíos por semana, con lo cual 420 envíos mensuales. Esto de aquí nos sirve de entender el volumen de lo que trasladamos y el problema que eso genera cuando no sabemos qué está pasando. Les preguntamos, ¿cómo hacen esos pedidos de materiales de la obra? Y todos respondieron así, básicamente todos a través de un teléfono por WhatsApp, con lo cual no existe trazabilidad alguna. Les preguntamos si tenían problemas de comunicación y todos nos respondieron que sí, básicamente. Les preguntamos, ¿dónde están sus herramientas? Todos preguntaron que no tenían ni idea, porque esto que les repreguntamos, básicamente pasaron para el otro lado. Les preguntamos si les costaba cuadrar entre lo que realmente pedían, lo que realmente enviaban y lo que realmente llegaba, y pasó lo mismo, todos que sí. Lo que dijeron que no, repreguntamos y pasaron así. Les cuesta conciliar los acopios, ya que es todo un tema, el tema de los acopios. 100% que sí, de forma inmediata. Con lo cual, está claro que estamos perdiendo dinero y valor. ¿Y el valor por qué? Porque nos lleva a la infelicidad de todos. Hay algo bueno en la industria, es que todas las personas quieren hacer bien las cosas. No hay mala gente, la quieren hacer bien. El tema es que no tienen herramientas para poder hacerla bien. Con lo cual, cuando todos los días vos te levantás, querés hacer algo bien y te sale mal, te frustrás. ¿Y por qué? Porque tenemos cero trazabilidad, lo que igual nos genera gran cantidad de pedidos urgentes, nos genera compras rápidas y caras, gran cantidad de reenvíos, pérdida de materiales, cero proceso de mejora y alta conflictividad. Todos los procesos logísticos en cualquier empresa de ustedes y en el mundo funcionan así. Se hace un pedido de la obra compras, compras tiene dos opciones, lo saca de un proveedor o lo saca de un depósito propio. Si lo saca de un proveedor, tiene dos opciones, o lo saca de una nueva compra o de un acopio. Y para que eso llegue a la obra, hay solo dos opciones, a través de la logística del proveedor o a través de la logística propia. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Intervenimos digitalmente en todos estos puntos, para que todos estén conectados y todos sepan en cada momento qué es lo que está sucediendo y poder trackear todo lo que está sucediendo. ¿De qué manera? Desde la obra hacemos el pedido a través de una aplicación que llega a compras, compras hace la gestión de compras a través de los proveedores por el canal que él necesite, mandamos a buscar el material a través de nuestra logística o a través de la logística del proveedor y se retira a través de una aplicación. Y se envía a la obra y se recepciona a través de la aplicación. Con lo cual, ahí logramos el 100% de la trazabilidad. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué nos ayudó? A que cada vez que se genere un problema en cada uno de estos puntos, notifica compras de que hay un error. Con lo cual, cuando yo tengo una obra a 100 kilómetros, yo entiendo que apenas saco el producto errado del proveedor, me notifica y puedo corregir ese producto. Voy a tomar dos minutos más porque había dicho hasta siete. ¿Qué es lo que logramos hacer a su vez con eso? Cuando hacíamos un pedido, por ejemplo, hay un pedido de materiales, y en acopios detecta que yo tengo acopiado ese material, me notifica para que yo no haga compras duplicadas. Lo mismo con las herramientas. Cuando sé dónde están todas mis herramientas y necesito, yo digo, bueno, ¿cuántas emuladoras tengo? Tengo cinco. ¿Dónde están ubicadas? ¿En tal lado? Necesito una de otra, la traslado digitalmente, y siempre sé dónde está absolutamente todo. Esto a nadie de nosotros nos importa, pero estamos trabajando en esto porque en un futuro, y muy pronto, nos va a importar, y a toda la gente nueva que va a entrar le va a importar, vamos a calcular la huella de carbono que deja nuestra industria para poder mejorarla porque esto no va a salir caro en un tiempo. Nuestros resultados para terminar fueron básicamente los siguientes. Redujimos un 45% los envíos de errores a la obra. Reducimos nosotros, en nuestra empresa, por ejemplo, a hacer tres pedidos mensuales por obra. Tres. Con lo cual llegamos en un año a reducir 22.000 dólares. Esto es real, datos reales. Lo que pasa es que todos estos valores en los que nosotros movemos se pierden, pero es un montón de dinero. En síntesis, generamos 16 soluciones digitales con este software para mejorar la logística de la construcción y para tener conocimiento y tomar datos específicos para poder generar mejora continua. Muchas gracias. Cuidado.